¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera como un poseso cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera esa mujer Se acerca al cubo de la basura todo correr Y Tomás Rabero bastón en mano le fue pa' encima El cigarrillo iba apestando toda la avenida Y la mujer con prisa en el carro mete el yogur Que se ha encontrado dentro del cubo del Carreful Y Tomás Rabero llegaba al cubo mientras veía a esa mujer Que tirando del carro la calle abajo corriendo huía Tomás pensaba, oh no es mi día, no va a haber na' Y mira por donde hay cuatro donuts sin caducar La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Tomás rabero, mirón de obra, en el Carreful rebusca las obras La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Cuando lo manda el destino, lo ponés en nefasto Si naciste parroñoso, del cielo te caen los gastos Y después de este sketch vamos a ver otro Pero hoy no Mañana Un poco de anís Con algodón Si se puso